Buenas tardes. Buenas. Bien, buenas, buenas. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, solo les comento que los exámenes del primer examen que hicimos, el anterior, no lo he tenido revisado. Este fin de semana, pues, prácticamente no pude trabajar nada. He estado, bueno, prácticamente tuve otros problemitas y, pues, prácticamente no trabajé en nada. No pude estar, no pude trabajar, entonces lo tengo pendiente, pero voy a salir en estos primeros días de la semana. Dicho eso, pues, de nuevo vamos a recapitular dónde estábamos, ¿verdad? Porque el viernes hicimos unos ejercicios, cuyo enlace lo puse hace poco en el campus, hace como una hora y media más o menos, un poquito más, creo yo. Pero, con respecto a la teoría, habíamos ya empezado a estudiar lo que respectaba a funciones y lo último que habíamos hecho era establecer la igualdad entre dos funciones de la forma usual que se conoce. Si dos funciones van a ser iguales y solo si las funciones son iguales. ¿Sí? El examen número dos, ¿cuándo se herida? De eso ya hemos comentado un poquito, entonces voy a responder sobre todo eso al final, porque sí, lo habíamos comentado un par de veces. Pero, entonces, solo manténgame la pregunta para el final, por favor, y con gusto. Está bien. Ok, entonces, listo, habíamos platicado sobre esto, igualdad de funciones, entonces hoy vamos a hacer un par de ejemplos ilustrando esta última propiedad de cuándo dos funciones son iguales. Y, pues, vamos a ver unos cuantos ejemplos de funciones que son interesantes, que se definen con la práctica y son bastante útiles. Entonces, primero vamos a trabajar en este ejemplo. En el cual, tenemos que, si definimos este conjunto, sea J3 igual a este conjunto, 0, 1 y 2. Y definamos las siguientes funciones. Tenemos las funciones F y G. Las cuales están definidas de J3 a J3, es decir, su dominio y codominio es el mismo, es esta función de aquí. Y, pues, al escribirlo de esta forma, estoy diciendo que tanto F como G cumplen esto. Y, para toda X en J3, tenemos que F de X está definido como X al cuadrado más X más 1, pero esto tomado en módulo 3, y G de X está dado como X más 2 al cuadrado también en módulo 3. Entonces, podemos establecer que, en realidad, estas funciones son las mismas. Perdón, aquí. Esto es módulo 3, así. Entonces, recuerden que con lo de módulo era simplemente el residuo de esta expresión al dividirlo entre 3. Entonces, bueno, ¿cómo podemos establecer que estas dos funciones son iguales? Pues, utilizando el teorema anterior, simplemente habría que tomar todas las X del dominio y probar que el F de X es igual a G de X en todos los casos. También, en este ejemplo en específico, es particularmente útil utilizar ese enfoque, puesto que nuestro dominio consiste únicamente en 3 elementos. Entonces, es como una muy buena opción, al haber tan pocos elementos, utilizar este ejemplo de, perdón, este teorema de igualdad de funciones. Entonces, veamos que... Podemos resumirlo todo esto en una pequeña tablita, en la cual tenemos X, F de X y G de X. Puede dejar espacio para que hagamos los cálculos en la misma línea. Entonces, para X tenemos tres posibilidades, 0, 1 y 2. Entonces, vamos a ver, ¿quién sería F de X? Sería esta expresión en módulo 3. Entonces, evaluémoslo. Sería 0 al cuadrado más 0 más 1 módulo 3. Entonces, ¿esto qué sería igual? Bueno, este argumento da igual a 1 y 1 módulo 3 es igual a 1. Ahí no hay pérdida. Entonces, ahí tenemos F de X es 1. Ahora, G de X G de X, pues en este caso sería 0 más 2 al cuadrado módulo 3. Esto sería igual a 2 al cuadrado que es 4 módulo 3 y 4 módulo 3 el residuo que deja 4 al dividirlo entre 3 es 1. Entonces, ahí son iguales. Vamos a agregar una columna extra solo para preguntarnos si F de X es igual a G de X. Entonces, tenemos que sí. Ahora, en 1, pues tendríamos entonces 1 al cuadrado más 1 más 1 módulo 3 esto nos deja 3 y 3 módulo 3 pues sería 0, ¿verdad? El residuo de dividir 3 entre 3 es 0. ¿Ok? Hacemos lo mismo con G. Entonces, tenemos en lugar de X 1 nos quedaría 1 más 2 al cuadrado módulo 3 esto daría 3 al cuadrado es 9 y 9 módulo 3 también daría 0. ¿Son iguales? Pues sí. Y vamos a hacer este último caso que sería bueno, 2 al cuadrado más 2 más 1 módulo 3 esto serían 4 más 2 6 más 1 7 7 módulo 3 es 1 y bueno, ahora con G tenemos 2 más 2 al cuadrado módulo 3 esto nos deja 4 4 al cuadrado es 16 16 módulo 3 resulta ser 1 es 1 más que 15 entonces también son iguales como no hay más no hay más X en el dominio y como tanto F de X es igual a G de X en todas y todas y cada una de las X del dominio por tanto F como funciones F es igual a G y observen una pequeña situación cuando yo quiero establecer la igualdad de funciones no le pongo la dependencia de X porque al ponerle una dependencia de X aquí lo que estoy haciendo es simplemente decir que la imagen en algún X que no estoy especificando son iguales entonces para decir que dos funciones son iguales como tal escribimos solamente los nombres F igual a G y pues una pequeña pregunta solo de análisis de comprensión ¿cuál sería el rango aquí de F? ya sería el mismo rango de G porque son la misma función pero ¿cuál sería ese rango? podemos ver que obtuvimos como valores únicamente a 1 y 0 entonces no importa el orden en que lo coloquemos pero este es el rango como como diagrama de flechas lo que tendríamos es que estas funciones perdón esto sería J3 donde están 0 1 2 y va a J3 donde están 0 1 y 2 entonces la función F y la función G también porque son iguales consisten en lo siguiente G perdón tanto F como G mandan a 0 a 1 1 lo mandan a 0 y 2 lo mandan a 1 entonces estas funciones como diagrama de flechas se pueden entender así vale aclarar que estos diagramas de flechas pues únicamente definen la función cuando el dominio tiene una cantidad finita de elementos y se pueden representar aquí verdad si tengo una cantidad infinita de elementos pues 0 en diagrama de flechas no sale a cuentas porque no voy a poder dibujar infinitas flechas así que no voy a poder especificar todas mis imágenes entonces a menos que no eso sería igual si si hay infinitos elementos no se podría especificar de una manera adecuada ok una pequeña propiedad que podemos especificar ya fuera del ejercicio es que si definimos la función f más g que va a ir desde bueno primero antes de decir esto si lo necesitamos pero primero sean f y g funciones funciones que van de un mismo dominio x a un codominio y este y no necesariamente tiene que ser el mismo para ambas pero vamos a dejarlo como que sí por el simple hecho de que es más sencillo así entonces f y g con el mismo dominio entonces ahora sí si definimos f más g que sería una función también de x a y como f más g de x igual a f de x más g de x donde aquí pues el único requisito es que o lo único que se le pediría a estas funciones es que este y sea un conjunto en el cual se puedan hacer sumas si no pues esto carece de sentido ¿verdad? entonces vamos a suponer por ejemplo que están en los reales este es un subconjunto de los reales y ya entonces si definimos f y g de esta manera y definimos la suma de esta forma entonces ¿cuál es la propiedad? tenemos que f más g es igual a g más f y pues aquí no hace falta escribir una demostración porque está bien claro si esto de aquí se define de esta manera y yo tengo estoy en los reales así que es una la suma es conmutativa puedo escribirla al revés como g de x más f de x y sería igual a esto entonces no lo voy a escribir porque es prácticamente solo un paso pero tenemos pero tenemos esta propiedad y pues claro está que si establecemos un producto también una resta también y con una si 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 hiciecemos una división lo único que tendríamos que tener en cuenta es que el denominador no podía ser cero así que no vamos a entrar mucho en ese detalle porque además ya se estudió de cierta manera en 110 este tipo de relaciones pero bueno al menos si podemos definir como conjuntos o como funciones estas dos son iguales ok ahora vamos a analizar una serie de ejemplos de funciones interesantes de funciones que son interesantes el primero de ellos es una función que sobre todo en matemáticas se utiliza demasiado pero seguramente ya han escuchado de ella con el 110 por ejemplo que es la función identidad la función identidad seguramente la recordarán únicamente como esa función que f de x es igual a x para cualquier número x entonces eso está bien pero la forma más general de definir una función identidad no es precisamente con números sino puede ser cualquier objeto cualquier elemento entonces una función identidad usualmente se denota como una i en una función que va de un conjunto x al mismo conjunto x y es tal que i de x es igual a x para todo x que pertenece a el conjunto x entonces la razón por la que les digo de que en realidad pues esta es una especie de generalización porque lo que conocíamos era solamente con números y es que si yo tengo este conjunto por ejemplo voy a hacer con un diagrama de flechas si yo tengo este conjunto x que consiste en los puntos a, b y c entonces yo puedo definir una función identidad al mismo conjunto x simplemente estableciendo que a lo envía a que b lo envía b y que c lo envía c es decir que i de a sea a y de b sea b y de c sea c es exactamente esto entonces este es un ejemplo de una función interesante que suele ocurrir ahora entre las notaciones usuales como si yo solo pongo i de x igual a x en si no hago una referencia al conjunto como tal se suele escribir algunas veces el conjunto aquí abajo entonces en lugar de llamarlo solo i le llamo i de x porque es la identidad en el conjunto x entonces entonces ya saben si les toca evaluar algo en una función identidad no definida necesariamente en conjuntos reales o conjuntos de números reales o conjuntos de números sino en cualquier conjunto la identidad de un objeto es el mismo objeto ok otro ejemplo de función interesante que de hecho ya las hemos estudiado son las sucesiones las sucesiones resulta que pueden verse como funciones también ¿en qué sentido? bueno vamos a decirlo de esta manera sea a sub n de n igual 1 hasta infinito o es de 0 no importa dónde empecemos eh ok una asociación entonces definamos un conjunto m que sea todos los números enteros desde este de aquí abajo en este caso le puse 0 hasta infinito entonces sería hasta así 0 1 2 3 y así sucesivamente hasta infinito y pues una asociación digamos aquí de números reales entonces esta asociación se puede entender como tenemos que la función que podría llamarla yo a que va desde m a los reales es tal que a de n es igual a a sub n como asociación es decir que si yo planteo una función y le evalúo un cierto número entero que de esto de m sería para todo n que pertenece a m entonces la asociación prácticamente la puedo ver como una función una función de cierto grupo de números enteros hace los números reales y de hecho esa es la noción estándar de una asociación aunque usualmente si se empieza en 0 o en 1 dependiendo de cómo sea hecho la convención digamos o se puede resumir el hecho diciendo que una asociación es una función de los números enteros a los números reales solo que pues como no necesariamente tiene que empezar en 0 o en 1 sino podría yo definir una función que empezase en menos 3 una asociación que sea a menos 3 a menos 2 a menos 1 a menos 0 y de ahí continúa hasta el infinito pues entonces de manera más general lo podríamos escribir así así que en realidad toda asociación se puede ver como una función entonces solo podemos definir el conjunto de los enteros que van desde donde empieza la asociación hasta infinito y de ahí solo expresarlo de esta manera entonces básicamente es la noción si nosotros tenemos por ejemplo esta asociación de aquí tenemos tenemos 1 luego menos 1 medio 1 tercio menos 1 cuarto 1 quinto y así hasta infinito entonces pues no es complicado ver que aquí el el ¿cómo se llama? la fórmula general que describe cada uno de estos términos pues está dado de esta forma menos 1 a la n por el hecho de que va cambiando de signo ¿verdad? lo va alternando y va y adentro van a ir divididos entre pues un número que va aumentando cada vez en 1 entonces dependiendo de donde quiero que empiece por ejemplo si quiero que empiece en 1 iría solamente así si quisiera que empiece a hacer en 0 pues lo pondría desde como n más 1 acá abajo entonces ok bueno de hecho todavía hay que analizar una pequeña cosa es que aquí empieza positivo y luego va negativo y si va n le doy valor de 1 entonces aquí nos quedaría la división menos 1 entre 1 así que quedaría negativo así que a uno de estos dos n hay que cambiarlo por más 1 ya sea el de arriba o el de abajo todo va a depender de como lo queramos de donde queramos que inicie si en 0 o en 1 si queremos que inicie en 1 entonces solamente cambio aquí si quiero que inicie en 0 pues entonces el 1 se lo sumo acá el caso es tenemos esta sucesión y nosotros podemos definir una función que describa exactamente todos estos términos entonces simplemente sea n números enteros 1, 2, 3, 4 y de ahí sucesivamente hasta infinito entonces f de n o simplemente la función f definida de n a los números reales sí disculpe pero no entendí cómo haría para que la sucesión comenzara en 0 podría volver a explicarlo claro no hay problema para que la sucesión empezara en 0 habría que hacerlo así tendríamos en menos 1 a la n y acá abajo colocarlo así ahora sí si empezamos en 0 tendríamos 0 más 1 queda 1 y aquí arriba quedaría 0 entonces quedaría 1 entre 1 de lo demás seguiría el 1 ¿verdad? 1 más 1 quedaría 2 abajo y arriba quedaría menos 1 a la 1 que quedaría el negativo y así seguirían construyendo los demás sí pero o sea ese sería digamos cuando n vale 1 pero para que el primer término de la sucesión sea 0 no se puede ¿verdad? no, no o sea no para que el primer término de la sucesión sea 0 sino para que el primer n de la sucesión es decir para que nuestro n inicie en 0 eso era lo que intentaba decir no agregar un 0 aquí sí, entonces porque mal entendí yo ok, gracias no, listo no hay problema ya ya teniendo definido eso entonces podemos nosotros construir la función f que está definida por definida por f de n es igual a menos 1 a la n más 1 entre n para todo n en el conjunto n que construí entonces resulta que esta función si lo volamos en cada término de los n nos da toda esta sucesión luego la sucesión está dada por f de 1 f de 2 f de 3 f de 4 f de 5 y así 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 es infinito entonces en ese sentido una sucesión se puede ver como una función básicamente por la existencia o por la posibilidad de escribir una fórmula general aunque no sepa si si el conjunto n fuese finito entonces al momento de definirla sería de n mayúsculo hasta hasta el n hasta el último n verdad ok sí en el caso de que fuese una sucesión finita en ese caso podemos dejar el mismo codominio como r no hay ningún problema en eso pero sí en el conjunto n llegaría desde donde empieza la sucesión hasta el último término sí eso sí si por ejemplo tuviésemos una sucesión así a sub menos 1 a sub 0 a sub 1 a sub 2 hasta a sub 10 por ejemplo entonces ahí el conjunto que ocupamos definir sería n o m iría menos 1 0 1 y así hasta 10 de ahí el resto sería exactamente similar definir una función en este conjunto r que esté definido por cierta forma bien aquí únicamente pues el objetivo no es aprender a o volver a tratar las sucesiones sino el hecho de mostrarles que una sucesión en realidad puede verse como una función también entonces ese es el objetivo más que todo del ejemplo vamos a ver podemos nosotros definir por ejemplo y esto no lo hemos realizado hasta ahora una función que esté definida en un producto cartesiano entonces este sería el ejemplo 3 y consideremos las funciones m que vayan de los reales producto cartesiano con los reales hacia los reales y una función r que vaya del mismo conjunto hacia este de aquí dos funciones definidas en esos conjuntos tales que para todo par ordenado x coma y en los reales producto cartesiano con los reales tenemos lo siguiente que m de x coma y se iguala x por y y r de x coma y se iguala menos x coma y estas son dos funciones de son un par de ejemplos de dos funciones como he dicho son un ejemplo de un par de funciones definidas en un producto cartesiano entonces podemos expresar esto de aquí de hecho esta función como tal o las funciones que son de este tipo que van de un producto cartesiano de de un conjunto producto cartesiano consigo mismo y regresan al mismo conjunto como tal estas se suelen llamar operaciones en un sentido un poco más general o sea una función f que vaya de un conjunto x producto cartesiano con un conjunto x y los valores que retorna la función o los valores que devuelve están en el mismo conjunto x que estaba acá inicialmente estos suelen llamarse operaciones y es solamente el nombre de más de ahí no hay una propiedad que destacar simplemente se llaman operaciones y de hecho aquí lo que se está definiendo es que la multiplicación de dos números reales se puede ver como una función como tal una función de este estilo entonces solamente ese comentario respecto a este ejemplo y es que aquí la operación de producto se puede ver como una función de producto cartesiano de R con R también la suma podría verse así como como una función que está definida en un producto cartesiano de R con R y retorna valores dentro de R de los reales entonces otro ejemplo ok digamos voy a llamar la función L L que está definida en los siguientes conjuntos entonces ok el primero de estos son los reales positivos y el otro conjunto ok en nuestro conjunto son los reales positivos menos el conjunto que tiene el 1 o sea que este de aquí este conjunto son todos los reales positivos quitándole el 1 entonces aquí no hace falta hacer ninguna operación ni nada es simplemente el concepto que tenemos reales positivos quitándole el elemento 1 y pues esto va o nos deja valores en los números reales y resulta y cuando la vean ustedes van a decir ah bueno por eso es resulta que la función que estoy definiendo aquí L de A coma B bueno sería tal que para todo A coma B en los reales positivos producto cartesiano con los reales positivos menos el 1 L de A coma B resulta ser igual a logaritmo de A base B y por qué lo coloco así bueno el argumento de un logaritmo necesita ser real positivo bueno necesita ser positivo nada más y no puede ser cero ni negativo y pues la condición de la base es que únicamente no sea igual a 1 pero que sea positivo ok entonces esto también puede ser considerado una función este es un poquito más familiar de lo que las anteriores pero al final de cuentas también se puede ver como una función definida en un producto cartesiano puesto que normalmente uno de los logaritmos lo definía como funciones por ejemplo logaritmo natural es una función de los reales a los reales que tenía exactamente esta misma forma pero la base estaba fija era el número e también teníamos logaritmo base 2 donde este número b estaba fijo y era 2 y eso entonces esto es como una forma de logaritmo en general independientemente de la base definida así en términos de dos variables a y b en este dominio que es un producto cartesiano y que siempre va a los reales como sabemos que es el rango de logaritmo ok eso solamente para ilustrar y bueno hay un montón de ejemplos más que podremos ilustrar hay unas funciones que les podrían parecer interesantes que están en el libro que son y unas funciones que se suelen utilizar por ejemplo en codificación hay un ejemplo exactamente el ejemplo 7.1.9 les puede ser interesante la función de distancia de Hamming también puede ser interesante y pues también hay otras llamadas funciones booleanas que esa pues sí también podrían ser interesantes para ciertos ciertas aplicaciones pero nosotros de momento no las vamos a estudiar ninguna de esas tres así que las pueden estudiar más que todo a estereo personal como para cultura general por decirlo así ok ok vamos a ver hay una pequeña situación que ocurre comúnmente en matemáticas y es que a veces uno define funciones por decirlo así a lo loco es decir simplemente por el hecho de poder describir una fórmula con la cual determinar el valor de una función no significa que realmente sea una función es decir que algunas veces nosotros con el hecho de escribir algo como esto o sea nosotros definimos por ejemplo que f es una función que va de los números racionales a los números enteros y está dada por f de m sobre n lo pongo así porque m sobre n es la forma estándar de un número racional y pues esto es igual a m para todo m y n enteros tales que el denominador no sea cero entonces la pregunta aquí es es esto una función y pues bueno seguramente la fórmula que está planteado hace ver como que sí pero también la fórmula que lo estoy diciendo hace pensar como que no y es que en realidad no lo es y la cuestión está por qué no lo es no termino de ver por ejemplo dónde está realmente el error y pues sucede lo siguiente sucede que esta función no está bien definida entonces no está bien definida por qué cuando usualmente estos problemas de que una función no está bien definida es cuando hay dos formas de escribir el mismo número y esas formas de escribirlo afectan el resultado al evaluar una función por ejemplo en este caso si yo tomo un medio y lo evalúo en f la fórmula que tengo aquí me diría que esto es igual a 1 verdad eso es lo que me da ahí sin embargo nosotros tenemos que f de 3 sextos según esta fórmula debería darnos 3 pero qué sucede aquí resulta que estas dos cantidades son la misma son dos formas distintas de representar el mismo número y cuál es el primer requisito para una función bueno no recuerdo si es el primero pero el caso está que una función tiene dos aspectos a cumplir y uno de ellos es que cada elemento del dominio sólo puede tener una imagen y aquí tenemos que estos dos que están en azul son iguales pero las imágenes que dan es decir el resultado al evaluarlo en f son distintos así que esto no define una función por eso para el mismo para el mismo elemento que en realidad es 0.5 como número racional se puede expresar de diferentes maneras pero el valor de la función no es el mismo para todas esas maneras eso significa que no está bien definida y por lo tanto no es una función habría que añadirle más condiciones acerca de esta fracción para así que esté bien definida por ejemplo eso que está ahí no es una función o sea esta f no es una función f no es función pero resulta que podemos volver la función haciéndole un pequeño cambio voy a ponerle f asterisco aquí solo porque es modificada que va de los racionales a los enteros y está dado por f f de m entre n es igual a m para todo m n que están en los enteros tales que n distinto de 0 y el máximo común divisor de m y n sea igual a 1 esta función si ya me daría esta última condición que estoy agregando ya haría que f se convierte en una función puesto que ahora si yo quisiera evaluar por ejemplo f de 2 cuartos no sería 2 porque esta fórmula no aplica porque no aplica porque no cumple esta condición de que el máximo común divisor sea 1 es decir que la fracción esté simplificada entonces mientras esto no sea no esté no sea una fracción simplificada no voy a poder obtener permiso de utilizar esta fórmula entonces con este pequeño cambio ya hice que lo que tenía arriba si se volviera una función entonces que tengo que hacer para evaluar esto simplificarlo esto sería 1 y eso sería exactamente igual si hiciese f de 3 sextos aquí no puedo aplicar esta fórmula no cumple todas las condiciones pero si la simplifico ahora si y si se fijan para dos expresiones distintas obtuve el mismo resultado perdón para dos expresiones distintas del mismo número obtengo el mismo resultado así que aquí si está bien definido entonces la manera de resumen de este ejemplo una función no está bien definida cuando podemos expresar el mismo número de dos maneras diferentes y el hecho de expresar el mismo número de dos maneras diferentes me genere dos valores distintos dentro o al evaluarlo en la función entonces está claro cuando una función no está bien definida o hay dudas todavía por ahí no listo claro con ese ejemplo ok listo bien ahora bueno ya no vamos a desarrollar un ejemplo sino que vamos a extender un poquito lo siguiente habíamos estado trabajando al principio sobre todo sobre la imagen de o la la imagen y la preimagen de un elemento habíamos dicho por ejemplo no respecto a alguna función específico sino en algún momento habíamos dicho que la imagen inversa de no recuerdo si era uno pero el caso es que daban dos valores algo así era el ejemplo entonces resulta que yo les había comentado que en realidad la razón por la cual esto se podría hacer a pesar de que la función no tuviese una inversa en el sentido que conocemos es que en realidad se está se está haciendo la imagen inversa de no de uno sino del conjunto que tiene a uno y eso si se puede hacer tomar imágenes inversas de conjuntos entonces aquí vamos a hacer específico toda esa discusión entonces vamos a ver cómo sobre imágenes y preimágenes de conjuntos entonces sea f una función definida de x a y y voy a ponerle sean porque voy a definir dos cosas y a un subconjunto de x bueno de hecho son tres cosas y c un subconjunto de y entonces con estas tres cosas yo puedo definir otras dos primero la imagen del conjunto a estos son todos los y que pertenecen a y tal es que y es igual a f de x para algún x que pertenece a ven que es parecido al rango el rango tiene una definición muy similar solo que básicamente no especificamos que es para algún x que pertenece a es simplemente y para algún x que pertenece a todo el conjunto x entonces esto es como evaluar f únicamente en este conjunto a entonces se me genera un conjunto de todos los valores de la función evaluados en cada uno de estos elementos para hacerlo un poquito más claro si yo tengo por ejemplo el conjunto a b y c y yo evalúo f en este conjunto lo que se me genera es un conjunto de la función evaluada en cada uno de los elementos esa es la idea en general si tengo la imagen de un conjunto pues se me genera otro conjunto cuyos elementos son las imágenes de los elementos que están aquí ok y el otro conjunto que podemos definir es la imagen inversa del conjunto c eso serían los x que pertenecen al conjunto x tales que f de x pertenece a c entonces este se define bastante ligeramente diferente pero básicamente lo que estamos diciendo es que los x que van a ir aquí son todos aquellos elementos tales que al evaluarlos en f caen en c y pues aquí ya tiene más sentido nociones de este tipo por ejemplo en la función que teníamos ilustrada aquí pues teníamos que la imagen inversa de 1 como conjunto así la imagen inversa del conjunto que tiene el 1 eran a y b donde a y b cumplían que f de a era 1 y f de b es 1 lo que sucede aquí es que por ejemplo yo puedo tener funciones que puedo tener un conjunto con más de un elemento entonces lo que haría aquí es por decirlo así juntándolos todos todas las primágenes de cada uno de los elementos de c van a ir juntándose en este conjunto de hecho podría escribirlo algo así como la unión de los y que pertenecen a c aunque de hecho de esto no hemos hablado mucho pero solamente se lo voy a hacer de manera introductoria no lo vamos a utilizar en ningún momento de la evaluación de la imagen inversa de y esta es una unión generalizada muy parecida a la que hemos utilizado antes solo que antes utilizábamos desde igual uno hasta n o desde igual uno hasta infinito entonces solo les comento rápidamente que en sí uno puede hacerlo sin necesidad de que sea un número nuestro índice puede ser perfectamente un elemento de un conjunto pues se pueden construir uniones de este tipo donde lo que estoy uniendo son las imágenes inversas de estos y donde cada uno de estos y están en el conjunto c esa es la idea pero bueno eso es solo para ilustrar o para comentarles sobre esas uniones pero en sí la noción de imagen inversa es eso el conjunto de los x del dominio tales que elaborarlos en f esa imagen está en el conjunto c y pues claramente vamos a desarrollar un pequeño ejemplo antes de cerrar para afianzar este concepto entonces sea x este conjunto y sea y este conjunto de acá se define f que va de x a y mediante el siguiente diagrama de flechas entonces vamos a ver tenemos aquí x que consiste en uno voy a colocar acá 2 3 y 4 y el conjunto y x y x y x y y y entonces la función está dada por estas relaciones entonces 1 se relaciona con b 2 se relaciona con a 3 se relaciona con d y 4 se relaciona con b entonces con este diagrama de flechas vamos a calcular varias cosas si a es igual a el conjunto de 1 y 4 c es igual al conjunto a y b d es igual al conjunto c y e y bueno entonces determine f de a f de x f inversa de c y f inversa de t ok entonces bueno vamos a hacer este pequeño ejercicio a manera de ejemplo para afianzar estos conceptos primero f de a sería el conjunto que consiste en las imágenes de cada uno de los elementos de a entonces f de 1 sería b f de 4 sería b así que no voy a colocar los b y b porque no hacemos repeticiones en conjunto sería simplemente el conjunto b ok f de a es solamente el conjunto b el conjunto mejor dicho el conjunto que tiene por elemento a b f de x pues sería el conjunto que consiste en las imágenes de f evaluado en cada uno de los elementos de x entonces tendríamos que evaluar pues de hecho esto sería exactamente igual al rango puesto que como x es todo el conjunto esto sería en realidad el rango de f y pues bueno que sería igual al final de todo pues f de uno es b f de dos es a f de tres es d y f de cuatro sería b pero como ya está pues ahí lo dejamos ok ahora f inversa de c o la imagen inversa de c sería entonces todos aquellos valores de x cuya imagen está en el conjunto c entonces tengo los elementos a y b entonces bueno qué elementos hacen que al evaluarlos en f caigan en a pues solamente el dos entonces aquí tengo el dos ok ahora qué elementos de x al evaluarlos en f y nos da b serían dos en este caso sería el uno y el cuatro y por último tenemos la imagen inversa de de que sería el conjunto de de los elementos de x que cuya imagen es c o y c cualquiera de estas dos pero resulta que aquí al ver nuestro diagrama de flechas pues nos damos cuenta que ninguno de los elementos de x se va a c o a e eso significa que no hay ninguno y si no hay ningún elemento entonces es vacío entonces este ejemplo es bastante interesante por varias cosas porque por ejemplo nos eh nos dictamina por ejemplo que el hecho de que aquí yo tenga dos elementos al evaluarlos en f no significa que voy a tener dos elementos podría tener menos eso sí no podría tener más de dos elementos ¿por qué? porque entonces alguno de estos tendría que tener dos imágenes o más imágenes y eso no se puede porque es de función eh solo la de d porque era vacía eso si no me quedó claro ah no 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 c y e no tienen elementos es cierto listo no hay problema sí c y e no tienen no están asociados a ningún elemento de estos ok entonces eh lo primero como les decía eh el hecho de que quieran dos elementos lo único que garantiza es que eh la imagen de ese conjunto tiene máximo dos elementos entonces de hecho eso lo podemos sacar como una especie de propiedad y es que la cardinalidad de la imagen de f en un conjunto a lo que nos tenemos garantía es que esto es menor o igual que la cardinalidad de a es decir la cardinalidad recuerden que es el número de elementos entonces esto es lo que tenemos garantizado que es menor o igual de hecho si se fijan aquí en x x tiene cuatro elementos y la imagen de x nos dio tres que es menor o igual así que se sigue cumpliendo nos dio tres elementos entonces aquí lo la propiedad como tal la escribí acá adentro es que si ustedes toman la imagen de todo el conjunto eso es exactamente el rango y pues para finalizar un par de comentarios de esto y pues nosotros tenemos que la imagen inversa de un conjunto no nos da ninguna garantía puede que no haya ningún elemento puede que haya más de la cantidad de elementos que hay en el conjunto c entonces para la para la imagen inversa no tenemos garantía de nada ni de que es menor o igual ni de que es mayor o igual entonces la razón está en que no es obligatorio que las los elementos de y tengan una preimagen así que pueden haber elementos aquí que no estén aportando nada de hecho si yo al conjunto si yo hiciera por ejemplo el conjunto e que fuese a b y e la imagen inversa de e sería exactamente la misma imagen inversa de c porque este elemento e no está aportando ningún elemento nuevo entonces aquí realmente serían los mismos dos uno y cuatro que es la misma imagen inversa de c entonces entonces con respecto a la a la imagen inversa no tenemos una propiedad en específico eso sí hay que tenerlo claro entonces bueno ya me pasó un poquito entonces vamos a dejarlo aquí por hoy mañana vamos a ver otras cositas siempre sobre funciones y para culminar también voy a dejar en el campus a partir de hoy para que definamos la fecha del examen que como les había comentado iba a quedar entre el 16 y el 18 entonces voy a colocar en la encuesta para que definamos el día y el horario el primer examen no hay nota aún verdad sí eso lo comenté rápidamente al principio el fin de semana tuve que trabajar bueno tuve de hecho no pude trabajar tuve que unos problemitas entonces no los tengo listos pero si van a salir en estos primeros días de la semana está bien listo entonces que tengan feliz tarde y pues continuamos mañana muchas gracias yo tenía la duda de cuándo iba a hacer el examen y qué temas vienen ok lo del examen lo que hago de comentar los temas que vienen son el capítulo 6 y el capítulo 7 del capítulo 6 solo no entra la sección 6.4 si no me equivoco voy a revisar si es la si la 6.4 esa no entra y del capítulo 7 va a entrar muy posiblemente hasta lo que veamos mañana que sería la sección 7.2 y tal vez la 7.3 no estoy seguro si la vamos a ver mañana pero hasta donde entre hasta donde lleguemos mañana está bien y gracias listo 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 Gracias.